Hola, muy buenas. No sé si comparten ustedes esta impresión, pero a veces después de unas jornadas como las que hemos vivido últimamente de intensa actividad religiosa, si se quiere, en muchos casos, indudablemente de alta afluencia turística y de mucha efervescencia en lo que a la actividad económica se refiere en nuestro municipio, pues volver un poquito a la normalidad cuesta un poco. No sé si ese es el caso de quien me acompaña hoy. Javier Porcuna, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Es dejar atrás lo mucho que ha pasado últimamente y que queda ahí, una semana santa más, unas fechas muy señaladas para nuestro municipio, por muchos motivos. Le deja a usted quizás que se centre en lo que más le apetece de estos últimos días. Quizás lo que más nos incumbe a todos, a todos, todos, pues lógicamente la alta afluencia turística y la trascendencia que adquiere un destino como el nuestro en estos días. Sí, efectivamente. La semana santa suele ser el aperitivo, por decirlo de alguna manera, cada vez más importante de la temporada veraniega y si tenemos que guiarnos por la afluencia de visitantes a Marbella, a San Pedro, a la Costa del Sol en general, durante esta semana santa, pues el verano que nos espera va a ser un verano con muchísimos visitantes. Todos hemos podido notar, como ya sea por el tráfico, por la afluencia de personas, en las propias procesiones, en el público que había en los recorridos, la gente que había en la playa durante el día, los restaurantes como estaban, de llenos y tal, hemos podido notar que ha venido muchísima gente. Y bueno, eso es bueno porque a fin de cuentas somos una ciudad turística y una de las claves de las ciudades turísticas es que vengan los turistas. Sin turistas no podemos. Entonces, sí, efectivamente es como un anticipo del verano porque además ha coincidido con que las temperaturas han sido durante el día casi veraniegas y bueno, bajando un poco durante la noche, afortunadamente. Y bueno, sí, un aperitivo mayor del futuro verano. Bueno, quizás por detenernos en una cuestión del tema de playas, de nuevo, además hemos asistido a lo que siempre tenemos todos los años de tener que ir un poco contra el reloj, salvando los problemas que han dado los temporales. Los temporales siguen haciendo mucho daño a nuestras playas y hay aportes de arena, de gobierno central, de otras instituciones. El ayuntamiento tiene que... Todos los años lo mismo no parece que sea lo deseable para el futuro, ¿no? Parece que deberíamos... Sí, siempre un lavado de cara viene bien, pero que sea eso solo, ¿no? Un lavado de cara y no estar corriendo como... Aquí siempre ha habido un debate en torno al mantenimiento de las playas que yo creo que las grandes... Los que intervienen en el mantenimiento de las playas son las administraciones desde la municipal a la nacional. Y es verdad que muchas veces lo que se hace es, como recientemente, que prácticamente el viernes de Dolores, el gobierno municipal de aquí, del PP, pedía que interviniese el gobierno para arreglar las playas, cuando ya no había tiempo de ninguna de las maneras. Independientemente de que había habido una contratación por parte del ministerio, 2,6 millones de euros para arreglar las playas. Yo quiero recordar que cuando Pepe Bernal fue alcalde, en 2016, lo que se hizo fue acumular arena del dragado del puerto deportivo, acumular arena en la playa, se dejaron unos montones ahí que estuvieron durante una semana, un par de semanas, quizá un poco más, estorbando, entre comillas, pero que luego sirvieron para que antes de la Semana Santa se pudiese esparcer esa arena por todas las playas, además arena de calidad, porque se había sacado del dragado, con lo cual se cumplió el objetivo de dejar expedito el paso del puerto y al mismo tiempo tener las playas en condiciones. Entonces, no hay solo que reclamar a la administración y pelearse por quien tiene la competencia y quien no la tiene, sino hay que ser eficaz y efectivo y teniendo en cuenta que lo que he dicho antes, nuestra principal industria es el turismo, pues si otro no se ha preocupado, que no es el caso, pero bueno, si no se hubiese preocupado, pues tomar la rienda del asunto y hacerlo. Aquí tenemos el ejemplo de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía no está invirtiendo nada en Marbella ahora mismo y, sin embargo, el equipo de gobierno del PP está pagando obras de centros de salud y de centros educativos y de otro tipo de instalaciones, incluso carreteras y accesos, que son competencias autonómicas, pero lo está haciendo el ayuntamiento con dinero propio, que eso puede ser muy discutible, pero bueno, por lo menos está haciendo una iniciativa. Con las playas no ha tenido esa previsión. Lo ha dejado, lo ha dejado. No sabemos si por avivar el conflicto, porque hay un conflicto, usted ya habrá oído hablar del tema del paseo marítimo, esa falsa información que se da sobre una supuesta demolición del paseo marítimo, se agarra una palabra, demolición, porque hay que, cuando uno hace una obra en su casa y tiene que cambiar un cuarto de baño, o tiene que ampliar una cocina, tiene que demoler, es decir, tienes que tirar un tabique abajo, tienes que quitar los azulejos del baño, la demolición, retirar los escombros y luego construyes, ¿no? Y eso es lo que se va a hacer en el paseo marítimo de Marbella. Pero ahí se han agarrado a esa polémica artificial para, de alguna manera, confrontar e intentar sacar rédito electoral y Ángeles Muñoz lo intenta utilizar. Tiene un presidente de una supuesta asociación por la defensa de los espigones, que es un cargo de confianza del PP en el ayuntamiento. Entonces, cuando estás pendiente de esa batalla, por decirlo de alguna manera, mediática, pues pasa lo que pasa, que se te olvida la realidad, que se te olvida ser previsor y tener tus propios medios para tener lo mejor posible las playas. Y luego reclamas a la Junta y reclamas al Gobierno Central y reclamas a quien sea, pero sin que se te pasen las fechas en las que esas playas tienen que estar en perfecto estado de revista. Y yo creo que sí, que han perdido el tiempo en reclamar falsamente sobre cosas que saben que o no son competencia de otros o no se iban a realizar en ese momento. Y han dejado la gestión. La gestión deja mucho que desear. Pues pasó la Semana Santa y en condiciones normales, lo lógico y razonable lo que sería de esperar es que estos hubieran sido días marcados efectivamente por esa actividad frenética para atender a los miles de visitantes que llegaban en estos días y luego también, pues evidentemente, las procesiones y demás actos litúrgicos y eso debería haber conformado la actualidad a lo largo de los últimos días. O deberíamos sentarnos y decir, bueno, ya ha pasado y ahora miramos a otros focos de atención. Pero no ha sido así. Ha sido una Semana Santa también en la que ha habido especial protagonismo para la actualidad sociopolítica. Pues probablemente en cuanto a la elección de la fecha y habida cuenta de que son temas que importan y mucho a la ciudadanía, quizás hubiera sido deseable que no hubiera habido distracciones y que este tema hubiera recibido la atención que merecía en cuanto a la elección de la fecha. Hablamos del pleno que pidieron ustedes en la oposición, un pleno para discutir las diferentes controversias que rodean a la figura de la alcaldesa Ángeles Muñoz, vinculada, sí, a su ámbito personal en algunos casos, pero teniendo en cuenta la obligación que tiene como dirigente pública de dar cuenta, valga la redundancia, de su patrimonio y de su actividad económica, incluso en lo privado también. La fecha, lo primero. En plena Semana Santa no parece haber mucha intención o mucho deseo de que este tema tenga el calado o la repercusión entre la población que seguramente debería. Cuando el marido de Ángeles Muñoz fue el esposo del señor Grover, tristemente fallecido hace unas semanas, fue detenido por la Policía Nacional en el ámbito de la investigación del caso de narcotráfico y blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Cuando fue detenido, ella apareció, hace ya prácticamente dos años, diciendo que una vez que el sumario fuese público, se iba a dar explicaciones de todo tipo. Ella dijo negro sobre blanco, refiriéndose a lo que está escrito en un papel, y se iba a dar todas las explicaciones. Cuando apareció el auto de la Audiencia Nacional, del juez de la Audiencia Nacional explicando todo lo que pasaba, ella no dio ninguna explicación, y a partir de ese momento llevamos cinco meses de no dar explicaciones. La oposición, los grupos de la oposición, OSP y PSOE, solicitaron el pleno para que en ese pleno nos centrásemos en las explicaciones que la señora Muñoz había dicho que iba a dar y que nunca ha dado, y bueno, sospechábamos que podía buscar alguna maniobra para intentar o dilatar, buscar una fecha en la que tuviese menos importancia, menos relevancia. O sea, porque estaba obligada a convocar ese pleno que ustedes solicitaban por ley, pero la fecha, elegir la fecha si le correspondía. Tenía 15 días hábiles para convocarlo ella, y si no, si no lo convocaba, automáticamente, a partir del decimoquinto día hábil, se convoca dentro de un periodo de 10 días, se convocaría ese pleno, que el máximo sería sobre el 18, 17, 18 de abril. Aunque podría haber sido esta semana y la semana próxima también. También, efectivamente. Entonces, el convocarlo precisamente el miércoles de la Semana Santa, pues bueno, lo que buscaba aparentemente era intentar difuminar ese pleno. Eso no se lo ocultaba a nadie y había gente que sospechaba que iba a ocurrir así. ¿Qué ocurre? Que además de buscar esa fecha para intentar taparlo con lo que la Semana Santa supone, con la llegada de turistas marbelleros y sanpedreños que también se van fuera, la gente está en otras cosas, bueno, pues que pasase un poco desapercibido. Y al mismo tiempo, en el pleno, como ella no dio ninguna explicación, es decir, en los cuatro puntos del pleno se preguntaban cuatro cosas diferentes, en ninguna de ellas intervino la señora Muñoz para dar ninguna explicación. No dio ninguna explicación, no dijo nada. Dejó que los concejales, algunos concejales del PP, pues que se están convirtiendo de una manera indirecta en cómplices de toda esta situación que se juzga la Audiencia Nacional, pues ellos asumen una defensa de una circunstancia que no deberían asumir, puesto que la explicación es un tema que tiene que dar la señora Muñoz. Bueno, pues otros concejales fueron los que no explicaron, sino acusaron, dijeron que esto era una campaña, que aquí estaba todo… bueno, una campaña no, aquí hay un tema muy grave. Hoy viene precisamente, creo que es en Diario Sur, si no hoy, ayer, un reportaje sobre la morcromacia, la morcromacia que es una mafia que, por ejemplo, en Holanda ha amenazado al primer ministro y amenazó a la heredera al trono y tuvo que implantarse medidas de seguridad. La morcromacia desde 2012 para acá ha habido una serie de asesinatos, venganzas y crímenes relacionados con ella, con mucha violencia además, que se han producido en la costa del Sol y especialmente en Marbella. Bueno, pues este caso afecta a la morcromacia de los detenidos por este caso, no estaban solo el hijastro de Ángel Muñoz y el marido de Ángel Muñoz, sino que hay un montón de detenidos que pertenecen a esa mafia. Entonces, esta situación que repele tanto, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de vender drogas, estamos hablando de que es un negocio ilegal y que además causa unos daños a la sociedad enormes. Bueno, pues estamos hablando de que en esas circunstancias no se ha producido la explicación por parte de la señora Muñoz. ¿Por qué? Pues posiblemente porque no haya explicación lógica. Lo decía Pepe Bernal en una rueda de prensa posterior al Pleno, explicaba que la señora Muñoz difícilmente puede dar una explicación, puesto que está pataleando en el fango y cuando tú pataleas en el fango, lo normal es que te hunda. Ella ya dio una explicación ridícula, si se me permite decirlo, diciendo que cuando se calculan 12 millones, ahora ya vamos por 15, seguiremos... Tema de patrimonio, porque tiene distintas aristas todo esto. Efectivamente. Bueno, pues ella dijo que ese patrimonio lo había acumulado durante sus años de médico de familia en San Pedro. Estuvo de residente tres años, de MIR, y luego estuvo en San Pedro, pues quizá otros tres años, no lo sé exactamente. No hay ningún médico de servicio público en España que con el salario que tiene acumule un patrimonio de 12 millones de euros en ese tiempo. Eso es imposible. Entonces, claro, ¿qué explicación va a dar? ¿De dónde ha venido esa casa? La casa que vendía por 12 millones y que ahora también parece que ha vendido deprisa y corriendo por 9 millones, pidiendo que le ingresen un millón de euros en Luxemburgo. ¿Qué explicación va a dar ella de esas sociedades que ella cifraba en 44.000 euros su valor y que luego cuando investigaba lo que tenían dentro de las sociedades, tenían una otra que en Puerto Banu valorada en casi medio millón, una finca que también valorada en 3 millones y pico, una nave industrial que valorada en otro medio millón... Así vamos sumando de millón en millón, hasta llegar a lo que le digo, a los 15 que tenemos ahora. Entonces, si no da explicaciones es porque le resulta imposible dar una explicación coherente que se salga de la lógica del narcotráfico y del blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Y esa es la triste realidad. La triste realidad es que asistimos a un pleno en el que la señora Muñoz tiene la callada por respuesta y los concejales del PP, actuando de cómplice de la señora Muñoz, hicieron unas intervenciones que no explicaban nada, posiblemente porque ellos no sepan nada, es decir, no creo que ellos sepan ni dónde viene el patrimonio, ni cómo lo ha conseguido, ni nada por el estilo, pero asumieron allí, salieron a pecho descubierto a atacar a la oposición por las preguntas que hacían. Cuando la oposición está haciendo unas preguntas, ¿qué se hace la gente en la calle? La gente en la calle se pregunta cómo se puede acumular ese patrimonio, con esos salarios, con esa falta de ingresos. Ya no vale lo de que el esposo era riquísimo, porque además parece ser que las empresas no dan beneficios, al contrario. Que no había ingresos que pudieran sustentar eso. Un patrimonio de ese calibre, con esa cantidad de millones de euros, si se ha comprado al pum pum, ¿de dónde ha salido el dinero? Si es con una hipoteca, estamos hablando de una hipoteca, que en esos años podemos estar hablando de cuánto al mes, 15.000, 20.000, 30.000 euros al mes. ¿Cómo se paga eso? ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, pues todas esas preguntas que han quedado en el aire son las que han quedado sin explicación. Y los ciudadanos y las ciudadanas tienen ahora que pensar en qué ocurre. Si no hay explicación, si no hay argumento, si no hay datos, ¿qué hay? Hay ocultación. ¿Y por qué se oculta algo? Porque, pues simplemente, la procedencia sea absolutamente ilegítima. Y eso es de sentido común. En cualquier caso, bueno, se podría argumentar, podría alguien considerar que al ejercer ustedes labores de oposición, la impresión de que la gente está de acuerdo con sus planteamientos puede ser una apreciación suya de ustedes, y a lo mejor no estar en lo cierto. Pero, si es verdad, hay una investigación sobre este asunto ahora mismo en curso en el Senado. Entonces, desde un punto de vista estrictamente objetivo, sí parece razonable que los miembros de la Corporación Municipal, aquí en Marbella, le pregunten a Ángeles Muñoz, o sea, estos asuntos que se están investigando en el Senado, denos ustedes explicaciones, ¿no? Es que hay que partir de esa base, porque la del Senado tiene relación directa con la obligación que tiene Ángeles Muñoz de dar transparencia en torno a sus actividades económicas privadas. Pero es que además había puntos que eran propiamente de la actividad municipal. Había uno de los puntos, se refería a una vivienda, que tiene tanta talla, que llega un momento que cuando habla de la vivienda, la gente que no está haciendo un poco el hilo del asunto se pierde. Están intentando reconducirlo, intentando ir por apartados, y claro, me dejó alguno fuera. Es que al final uno se pierde. Uno de los puntos, una de las preguntas que se hizo es sobre una vivienda. A ver, yo lo explico de la mejor manera posible. La señora Muñoz se va a Suecia, donde tiene una casa de casi dos millones de euros, que ella decía que valía 150.000 euros, pero son casi dos millones, con embarcaderos propios, etcétera, etcétera. Y en esa casa, en Suecia, constituyen una sociedad que normalmente es para los ciudadanos suecos, para que los ciudadanos suecos constituyan sociedades que puedan comprar propiedades fuera de Suecia. ¿Vale? Hasta ahí bien. Entonces, la alcaldesa de Marbella se va a su casa de Suecia y constituye una sociedad que ahora sabemos que es al 100% de su propiedad, 100% de Ángeles Muñoz, no de nadie más, 100% de ella, que compra una casa en Marbella. ¿Vale usted qué pirueta? La alcaldesa de Marbella, que además de serlo, tiene que parecer honrada y que todo está de acuerdo a como dicen las normas, las legales y las morales, se va a Suecia, constituye una sociedad sueca para comprar propiedades en el extranjero y se compra una casa en Marbella. ¿Vale? Y esa licencia después se incumple. Hasta ahí es normal. Es decir, hay inspecciones, llegan, tú has pedido una licencia, te has excedido, pues lo normal es que regularice la situación. ¿Vale? Bien, pagando una sanción, que usted puede venir un sancionador, demoliendo una parte, demoliendo la totalidad de lo que has construido y al final se puede regularizar. Bueno, hasta ahí digo que es normal, entre comillas, no es normal, porque estamos hablando de las alcaldesas de Marbella, pero hasta ahí puede ser normal como ciudadano, ciudadano, una ciudadana más. Pero es que a partir de ahí, el expediente que existe, un acta, hay un informe, hay un expediente, se va ralentizando y se van produciendo unos sucesos increíbles de falta de notificación, de no saber quién es el propietario que vive esa vivienda, cuando resulta que a la señora Muñoz la han grabado saliendo de esa vivienda por la mañana, con lo cual todo el mundo presume que vive allí. Entonces, se está dejando que ese expediente que provocaría un sancionador con una multa que los demás ciudadanos pagamos cuando nos la ponen desde urbanismo, al caducar, al prescribir, ella ya no tuviese que pagarla. Y no se da tampoco ninguna explicación. Cuando se nos va a explicar eso, que es un tema municipal, es un expediente que además afecta a la señora Muñoz, que es de una sociedad que ella es la única propietaria, que tiene un sancionador, que ha pasado ahí. Lo único que se nos dice es que ese expediente tuvimos acceso a él antes de que nosotros supiésemos que estuviese relacionado con cualquier cosa de las que luego han aparecido, que está sorprendente, porque esto ha sido sorprendente para todo el mundo. Bueno, pues se nos dice que después se ha filtrado. O sea, el problema no es que no se haya actuado como se actuaría contra cualquier otro vecino o vecina. El problema es que se ha filtrado, que además ha sido un medio de comunicación nacional, el que ha encontrado el expediente, lo ha publicado y lo ha hecho público y ha dicho, mire, aquí ha ocurrido esto. Bueno, puede ser al problema, en lugar de explicar, o sea, si a usted le pillan haciendo una obra ilegal en su casa, o demuele usted lo que ha construido, y además, aparte de demolerlo, le caerá una multa, o vuelve eso a la situación anterior o tendrá graves problemas con el ayuntamiento y con la delegación de urbanismo. Sin embargo, la alcaldesa no hace nada de eso, no se la sanciona, no se le pide que demuela nada y al mismo tiempo no tiene ningún tipo de problema. Eso es un tema absolutamente municipal. Pues sobre eso, que es una parte de todo este escándalo mayúsculo que estamos viviendo, pues tampoco tiene explicaciones. Llega al punto de la perplegidad. Es decir, si no da explicaciones sobre esto, ¿qué oculta ahí? ¿Oculta un trato de favor? ¿Oculta que ha habido una gestión que ha buscado beneficiarla y que al mismo tiempo ha ocultado otros negocios como esto que le decía de la sociedad en Suecia para tener una propiedad en Marbella? Porque no tiene sentido que alguien que vive en Marbella, que es la alcaldesa de Marbella, compre una propiedad en Marbella a través de una sociedad sueca. ¿Qué se puede hacer? Evidentemente se puede hacer porque lo ha hecho. ¿Pero tiene sentido? No. ¿Por qué se hace eso? Para ocultarlo. Aparentemente podríamos llegar a esa conclusión. ¿Ha habido una explicación? No. Bueno, pues esto se suma a todo lo anterior que hemos explicado, claro. Y al final te quedas con la sensación de que no hay explicación porque la explicación sería asumir una serie de responsabilidades, culpabilidades que la señora Muñoz en este momento no quiera afrontar porque sabe que esto es un proceso largo, es decir, el juicio de la Audiencia Nacional todavía no se ha producido, se producirá en un futuro y ahí volverán a declarar las personas que están implicadas, volverán a mostrarse pruebas, se producirán condenas, soluciones, en fin, lo que proceda en cada momento y ella pues ahora está callada sin dar ninguna explicación porque evidentemente teme algo del juicio de la Audiencia Nacional. Entonces cuando ella dice que esto es una campaña ella misma se desmiente porque no explica. Si alguien no tiene miedo y puede dar unas explicaciones coherentes, contundentes sobre este escándalo como este, lo hace. Ni más ni menos. Y al repetir la explicación si es verdad, si es coherente, se va apagando el escándalo. En este caso ocurre lo contrario porque es uno de los motivos porque hay una falta absoluta de explicaciones. De esta forma, y arriesgo un poco de irme por las ramas quizás, pero a mí muchas veces este tipo de cuestiones me invitan a una reflexión. No sé yo si en España con ese gusto que tenemos por la pillería y por alabar a quien se salta las normas sin realmente saltárselas y salir airoso. A veces no terminamos de ver todo lo mal que están los truquitos para pagar menos impuestos. Vamos a dejarlo en truquitos como mínimo. Eso, si no se incumple la ley, pero si son maniobras y no se le quiere llamar de esa manera. Probablemente deberíamos hacernos más a menudo la pregunta de qué es lo que opinamos de eso y qué es lo que pensamos de eso. Todas esas maniobras más allá de si la ley lo ampara, no lo ampara, si se consigue sortear la ley o no se consigue. Muchas veces no es excusa decir no, mire usted que esto es legal o que esto está permitido. O si lo es, no lo sé, cada uno debería supongo que hacernos esa pregunta. Yo me haría otra pregunta. Vale, esa está bien y cada uno se la tiene que contestar. Claro, cada uno se la tiene que contestar. Pero yo me haría otra pregunta. A alguien que le haya puesto una multa al ayuntamiento o que esté en riesgo que le pongan una multa al ayuntamiento 2.000, 3.000, 5.000, 50.000 euros o que le ha dicho que tiene que demoler una parte de su casa o que tiene que derribar lo que construyó, la habitación que hizo además porque hay una ventana que no sé qué, en fin, lo que sea. A esas personas que han sufrido el hecho de tener un sancionador, de tener que demoler lo que construyeron con los gastos que conlleva, aparte de todas las molestias, a esas personas ¿qué les parece que quien firma esos sancionadores o esas órdenes de demolición o esa reposición a la relación anterior de lo que se ha construido, que esa misma persona utilice una pillería, como ha dicho usted, a mí me parece mucho más grave que una pillería, me parece mucho más grave, pero vamos a decir, va a utilizar la palabra, utilice una pillería para no pagar, para hacer lo que le dé la gana, hacer una obra que no contempla la licencia que ha pedido, construir lo que le parezca cuando le parece y de la manera que le parece y escabullirse de tener que pagar nada o de tener que derribar nada dentro de su casa. ¿Qué le parecen a esas personas? Porque aquí en los presupuestos municipales todos los años aprobamos una partida que está relacionada con multas. La de las multas de tráfico está ya disparatada, hemos pasado de dos millones de presupuestos hace tres, cuatro años, ahora que se presupuesten ocho, diez, doce millones y se cobre mucho más, además los radares están asaeteando a los vecinos y vecinas de Marbella con multas un día y otro también y aparte tiene otra cantidad importante millonaria en sanciones urbanísticas que las paga todo el mundo. Que esto no estamos hablando solo de sanciones que un promotor que es que ha hecho 500 apartamentos y se han cedido no sé qué, le han puesto una sanción y que podemos entender que es parte, que como es una empresa pues bueno, lo compensa. No, no, estamos hablando de vecinos que en barrios populares en zonas donde vive gente normal ha cerrado un hueco una ventana ha aprovechado un chaflán para hacer una entrada a la terraza y ha hecho una construcción que a lo mejor luego ha cerrado un poquito más y la han pillado y le han puesto una multa y le han dicho que derribe eso. ¿Qué piensan todas esos miles de personas a las que le puede haber pasado eso de lo que ha hecho esta señora que es la máxima representante en el ayuntamiento y que es la que digo la que al final da el ok a todos esos expedientes sancionadores y a esas multas que se cobran? ¿Qué piensan los vecinos de eso? Hombre, a mí, en mi situación, ya no hablo desde el punto de vista político hablo como ciudadano y como persona que vive en esta ciudad hombre, a mí me molestaría mucho me parecería no una pillería me parecería una sinvergonzonaría me parecería que es un abuso me parecería solamente eso que estamos diciendo sin entrar en todo lo demás suficiente para que alguien dimitiese pero para eso hay que tener dignidad y vergüenza no política sino personal hay que hacerlo si a todo eso le unimos la otra parte del narcotráfico y el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico hombre pues el tema el tema deja mucho que desea entonces si lo que me está diciendo es que hay gente que de alguna manera puede empatizar pues que empaticen con los padres y las madres que tienen un problema en su casa porque un hijo tiene un enganche a la droga que empaticen con la mujer maltratada porque su marido está enganchado también a la droga o viceversa o el marido que tiene a su mujer enganchada a la droga que empaticen con esas personas que sufren ese problema en sus casas y al mismo tiempo tenemos una alcaldesa que está relacionada con un caso de narcotráfico por muchos motivos además cada vez aparecen más sociedades vinculadas que la sociedad que blanqueaban no sé qué es que cuando yo hablaba de truquitos y pillería yo iba pensando más como esto tiene tantos avistas iba pensando más pues en esos tejemanejes un poco de sociedades en paraísos fiscales compro propiedades que valen X millones de euros que están a nombre de sociedades que en realidad se compraron por 40.000 todo ese tipo de maniobras con las que a lo mejor es posible que se pueda en un momento determinado sortear el peso de la ley o tienes la suerte de que igual no te meten manos perdónen la expresión pero aún así moralmente quizás deberíamos preguntarnos un poco porque a lo mejor también quien más y quien menos intenta en la medida de lo posible pagar los menos impuestos posibles bueno no lo sé haya cada uno pero quizás deberíamos preguntarnos hasta qué punto nos puede parecer mejor o peor ese tipo de maniobras que ya le digo yo iba pensando más un poco en esas otras en la sociedad básicamente ese baile de sociedades en el extranjero en países fiscales y demás pero eso se va sumando a todos los demás al final empezamos con las sociedades que a mí no me parece bien que un representante político que le cobra impuestos a los vecinos les pone multas intenta escaparse de pagar en los impuestos pero es que esto ya empezó ya nos recordará los 3 millones y medio en Luxemburgo y recordará otro tipo de cosas y tal pero ahora ya estamos llegando a cosas que estamos hablando claro pero es que la defensa suele ser que esto es legal que a mí nadie me ha dicho nada bueno a lo mejor deberíamos quizá preguntarnos una cosa de sentido común todo esto junto como está ahora como aparece y cualquiera puede tener información a su disposición en diferentes medios de comunicación está colocada en internet hay programas de televisión etcétera etcétera y se puede y se puede ver la situación todo esto junto huele fatal fatal huele muy mal y si además no se dan explicaciones que era al principio lo que estábamos tratando hay un pleno un pleno municipal donde se plantean una serie de preguntas y que la señora Mujol podía haber explicado miren esto es pom 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 miren esto pom 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 y haberle callado la boca a todo el mundo podía haberlo hecho ¿por qué no lo hacen? porque no hay una explicación ya no voy a decir razonable no hay una explicación que la deje limpia de polvo y paja porque la explicación real lo que hace es confirmar las sospechas que tienen muchos pues si uno aplica el sentido común para lo mejor puede llegar a esa conclusión no como en el senado la situación es distinta y no puede salir un concejal del partido popular hablando el nombre de Ángeles Muñoz ni nada por el estilo el senado le pide documentos e información directamente a ella en el senado se da la circunstancia que es la primera vez en democracia que se aplica este procedimiento a un senador o sea hay que darse cuenta de que la señora Muñoz tiene el triste récord de haber iniciado la aplicación de un sistema que existía desde hace muchísimos años desde toda la época democrática y que ha sido la primera por la sospecha sobre su patrimonio y por su falta de claridad a la hora de explicar qué patrimonio era suyo es decir el senado empieza porque al publicar ciertas informaciones periodísticas ella corre y de repente el senado dice se me había olvidado no sé qué pero no se le había olvidado una cosita pequeña no no se le había olvidado cosas importantes y además luego salen otras cosas que parece que también se le han olvidado entonces en el senado le pedirán explicaciones a ella aparte de le he pedido certificaciones y otra información a diferentes ayuntamientos creo que concretamente y no quiero equivocarme pero creo que se le ha pedido a Marbella Benavid no sé si a Estepona en este momento no estoy seguro pero a Marbella Benavid casi seguro entonces estos ayuntamientos tendrán que certificar determinadas cosas y luego la señora Muñoz tendrá que dar las explicaciones que sea teniendo en cuenta lo que ha hecho en el último pleno tampoco es que tenga yo mucha esperanza es una opinión personal mucha esperanza de lo que ella va a facilitar como documentación o sea veremos lo que ella hace y sobre eso podremos opinar bueno pues esperaremos acontecimientos y entre tanto en el terreno de fondo mucha intensidad política la que nos queda a lo largo de estos próximos días y en ese contexto evidentemente pues siempre es bueno sentarnos aquí en la mesa y hablar tranquilamente sobre asuntos que nos importan a todos y a todas indudablemente señor Porcuna muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ti Nacho y gracias a ustedes por estar al otro lado hasta la próxima y gracias a ti